Música Bueno esta parece una buena manera de comenzar Juntas tus maletas, el equipo, se ponen todos de acuerdo y vamonos Pensé que habías dejado de grabar Cuando quieres más de la vida sabes que las cosas que valen la pena nunca van a ser sencillas de obtener ¿Qué tal? Esto no puede faltar Requiere sacrificio, dedicación, resistencia Juntas todo y a todos y te vas Adiós Juntas todo y a todos Yo no tengo capacidad de no ser ¿Qué tal? Yo no tengo capacidad de no ser Tiene un dato en el foco porque está oído en el foco El tren no tiene nada, me estoy jugando En este viaje, San Diego, California, Los Angeles y de ahí Berlín, Alemania Hay mucho que hacer, hay muchas cosas por aprender, gente por conocer Pero pues pienso que eso va a ser siempre Pero lo que importa es con los que estás Pues estamos en un hotel 6, en San Diego Y que bien es cuando las cosas se dan así Como deben darse Buena vibra Buenos amigos Y esta es la fábrica de comidas Fábrica de lonches De alegre Estamos 3 ¿Vimos a tener internet allá? 3 de agosto En el aeropuerto Probablemente 3 de agosto, San Diego, California Desayunando antes de ir a tomar el vuelo para Berlín Quique Quique, ¿dónde está Quique? Saluda Quique ¿Qué haces? ¿Estás bajando de peso? ¿Estás bajando de peso? Ya, menos No, está bien ¿Listos? 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 ¿Cuál? Muchas personas no tienen la oportunidad de dedicarle tanto tiempo, tanto sacrificio a lo que verdaderamente quieren Así que... Somos afortunados Y los aeropuertos Enormes, interminables ¿Pero no no? ¿Listos? 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 ¡Hola, hola! Hola ¡Hola! ¡Listos! ¡Hola, hola! Se me va a ir de aquí Bienvenido Que se me hagan de aquí Es increíble lo que pueden hacer algunas personas cuando les gusta tu trabajo. Todo estaba perfecto, todo estaba muy bien. Si solo hubiéramos sabido lo que iba a pasar después. Estamos 8 de agosto 2014, estamos en Berlín, hace 4 días que llegamos aquí y no tenemos baterista. Hace 2 días nuestro baterista Enrique, tuvimos un problema, dejó el departamento y pues estamos solos. Estamos viendo ahorita como le vamos a hacer para tocar. Esto ha estado difícil, pero pues vamos a seguir adelante, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Tú qué dirías, Juan? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Decepcionante. La verdad, no lo esperaba. Después de 7 años de banda para que la primera vez que se fue pues se le extrañó la verdad y cuando regresa pues se le da toda la confianza que pues que siempre tiene, ¿no? Y de repente que es mi hermano y que todo y que somos familia y de repente ¡pum! una pata en los... acá. Pues sí. No, la verdad me pasó. La verdad pues lo único que puedo igual decir es pues gracias por abrirme los ojos. No. Me llamó la atención que decías que estábamos solos, ¿no? Y a mí se me hace que no. O sea, se me hace que a lo mejor no estamos la banda que solemos estar, pero yo no me siento realmente solo. O sea, siempre nos han brindado mucho apoyo personas cercanas, ajenas, desconocidas. O sea, pues yo siempre, algo que he visto que tiene de especial esta banda es que siempre hay buena vibra. O sea, los últimos días aun y cuando fueron pues medio bizarros, o sea, el hecho de pasar esa situación, este, pues te topas con personas aquí que nos han tratado, o sea, de maravilla y este, y siendo sincero a mí, a mí se me hacía en un principio, no sé, pensé que a lo mejor era pues un berrinche o una situación que se pueda pues controlar fácilmente porque la verdad cuando, cuando realmente conoces la situación como es, te das cuenta de que no es un problema tan grave, pero que a veces a la gente nos gusta de un problema pequeño, nos gusta ser un, un problema inmenso. Y, y siendo el problema tan pequeño como era, yo pensaba eso, decía, pues se resuelve rápido, este, pues lo platicamos, nos vemos, este, y yo decía, pues es pasajero. Y yo, lo que, lo que estos días estuve pensando, dije, pues qué mala onda que no podamos, se supone que estamos aquí para divertirnos, para pasárnosla bien. Este, claro que es un trabajo, claro que es nuestra prioridad, pero siempre nos hemos divertido precisamente por eso, porque la gente siempre nos ha brindado su buena vibra y, y yo creo que se refleja la buena vibra de nosotros y, y se nos refleja. Y, y yo lo que sentía era, pues dije, pues qué mala onda de que no podamos estar aquí los cuatro, los cuatro de la banda, este, compartiendo estas buenas experiencias, este, lo bueno que pasamos la, la vez anterior, este, que estuvimos aquí en Berlín, este, se fue, se fue, este, se fue repitiendo y empezamos a pasar muchas, muchas experiencias agradables y, y yo no lo veía como con rencor, así de que, ah, qué mala onda que se fue, este, sino, qué mala onda que no puedes estar aquí y compartir estos buenos, buenos ratos con nosotros y, pues, la verdad sí me, como te decía, no me siento solo, o sea, ya, incluso hasta creo que ya estoy haciendo callos, porque la vez pasa que estemos aquí en Berlín, pasamos algo similar, este, a veces es difícil que la gente entienda que cuando tienes toda tu vida en un proyecto, y es un proyecto de vida, debes de comportarte a la altura, si quieres ser grande tienes que pensar en grande, tienes que actuar en grande, tienes que tener valores de persona grande, no puedes, no puedes pasar la vida pensando de que, de que todo mundo te va a perdonar tus inmoralidades, tus pequeñeces, y que de repente de la noche a la mañana vas a ser grande, tienes que ser una persona tan grande como, como tus deseos de lo que quieres llegar a ser, entonces, eso a veces dificulta la relación con otras personas, porque nosotros, creo que como cualquier persona tienes tus errores, pero siempre buscamos eso, pulirnos, y al pulirse, pues, hay fricciones, y si uno no entiende de que, de que al friccionarse, pues, las cosas no van a ser tan agradables, no es agradable que te digan, estás mal, tienes estos errores, y a veces las personas prefieren que les digan lo que quieren oír, y si eso es lo que quieren, o sea, desgraciadamente aquí no lo van a obtener, aquí lo que van a obtener es mejorar como personas, y eso es lo que nos ha pasado anteriormente, pues, con diferentes personas que se han acercado al proyecto, y que, pues, no pueden, no pueden continuar por lo mismo, porque no entienden esa filosofía, entonces, yo creo que, pues, ya hay callo suficiente como para entender la situación y saber que no siempre, por más que aprecies a la persona y digas, es un buen amigo, es una buena persona, es bueno en lo que haces y todo, pero a lo mejor no es la mejor o la persona adecuada para esto, entonces, pues, si me siento solo, no, me siento, pues, hasta cierto punto sí me siento, pues, yo creo que, como decía Juan, me siento decepcionado, decepcionado de no poder continuar con, 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 con Quique, con, 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 con alguien que estuvo siete años y que a lo mejor no estuvo todo el tiempo, pero el tiempo que estuvo, la verdad, pues, creo yo que, que se le veía que sí tenía ganas, entonces, pues, qué triste que de repente de, de, tan rápido tires a la basura o, pues, todo ese tiempo que le dedicas, porque mientras estás dentro es como una inversión, mientras está dentro el dinero, pues, sigue la inversión, el día que sale o el día que tú decís, ya sabes que me voy, pues, estás perdiendo todo lo que metiste, entonces, pues, qué triste, qué triste por él y ojalá, y ojalá y encuentre lo que, lo que está buscando, lo que necesita, porque, porque, porque sí creo que debe ser un golpe, pues, bastante, bastante difícil y sobre todo espero que no tenga la culpa el día de mañana y se lo deseo de todo corazón que no tenga la culpa de que cuando entienda más adelante, más tranquilo, que pase el tiempo, que vea la situación y realmente qué fue lo que pasó, ojalá y no se sienta mal de, de haber tomado una decisión, ojalá y se sienta tranquilo y, pero, pero al menos solos, no está, pues, no, pues, esto es lo que está, esto es lo que ha estado pasando, vamos a ver qué, qué hacemos, tenemos que tocar, hay que tocar en el Sage Club 14 de Agosto, lo vamos a hacer, el show debe continuar y, pues, veamos qué, qué sucede.